Bueno, Sergio García, coordinador del fútbol juvenil de Deportivo Español. Bueno, Sergio, empezando una temporada con una gran cantidad de chicos, y fundamentalmente la sorpresa porque vemos que el club, en cuanto a fútbol juvenil, está ofreciendo otra imagen. Veo las canchas con otro nivel y, en definitiva, una convocatoria importante también, ¿no? Sí, a partir del año pasado, o sea, la idea era mejorar el tema organizativo, el tema de espacio físico logrado, se instaló el riego artificial en las tres canchas del fútbol martel. Todo importante para formar al jugador, incentivar y que vean que el pañuelo está haciendo un cambio, que lleva su tiempo, no lo sé, lo destruí en un día, pero para armarlo otra vez, armar las categorías, se han hecho cosas, ya poco, pero importantes. Exacto. Eso se ve reflejado también en la convocatoria que han tenido en las pruebas y en los jugadores que están justamente para ficharse, ¿no? Sí, en cantidad y en calidad. El tema de la NUS, también el convenio con la NUS, también nos ha ayudado, estar de la mano con un equipo importante, de primera, que trabaja muy bien en juveniles, eso también la ha favorecido. Sergio, ¿se da la alternativa que este año van a tener que jugar en juveniles C y D? Me imagino que es un cambio importante, pero también un desafío para seguir creciendo, quizás, ¿no? Sí, yo creo que es un, a ver, es por ahí un retroceso para comenzar a avanzar, ¿no? Por ahí dar un paso hacia atrás y tener tres pasos hacia adelante. Yo creo que, más allá del golpe, que uno por ahí esperaba jugar en juveniles B, yo creo que para Español va a ser importante porque va a acompañar lo que yo estoy haciendo, el desarrollo y el crecimiento del club. Y yo creo que nos va a venir bien. Los chicos lo tienen que entender, los entrenadores lo tienen que entender, es una motivación para nosotros. Deberíamos andar bien y apuntar el objetivo de que el año que viene nos puedan invitar para estar en la B. Pero bueno, con más fuerza volver a la división que creo que Español nunca tiene perdido, más allá de la primera división. Claro. Uno analiza los nombres de los técnicos y figuras importantes. Usted, desde ahí, jugadores realmente o gente que ha sido muy reconocida en el ambiente, ¿eso le aporta al jugador alguna ventaja, no? Sí, a ver, fundamentalmente es, más allá del nombre, es que el entrenador entienda que son carreras diferentes, ¿sí? Que no porque tu trayectoria fue espectacular en primera vos vas a ser un gran entrenador, ¿no? Porque eso ha sucedido, que no hay jugadores que no han tenido una posibilidad, sino que son gran entrenadores. Son dos cosas diferentes. Ahora, si tenés el nombre y aparte sos buen entrenador, dos veces mejor, ¿no es cierto? Porque ayuda, obviamente, que la gente que ha pasado, sos de la casa, y sabés, a la casa, le devolvés algo con capacidad de entrenar, de formador, de todo lo que te da vos, ahí cerramos el círculo y estaría bárbaro. Sergio, hoy defensores, y nos comentaba que también hay un partido programado con Atlanta, ¿algúno más también? El miércoles con Atlanta, las seis categorías, y bueno, y a partir de ahora de esta novedad, de juveniles C, vamos a probar algún partido con los que nos tocaría en la divisional, ¿no? Hasta ahora hemos jugado con todos los equipos de la B. Bueno, agradecerle, felicitarle por el trabajo, porque, increíblemente, hablábamos el año pasado, y de aquel momento a hoy ha habido muchos cambios en español, y eso creo que es mérito del trabajo de todos ustedes. ¿Lo último que quería agregar? No, nada, hay que agradecerle el apoyo a la dirigencia, al proyecto, que entiendan que las divisiones inferiores es como si a un árbol le cortara las raíces, no tendría fruto, ¿no? Y eso el dirigente lo tiene que entender, por un lado, y por otro lado, que es un proceso largo, deformativo, que no lo haces de hoy para mañana, y sobre todo con la historia que tuvo español con todos los equipos de la B. Así que agradezco el acompañamiento de la partida del presidente, y además directivas a que entiendan esto, es fundamental para el crecimiento del club. Muchas gracias, es que muy amable. Gracias a vos. Muchas gracias. Gracias.